Corredores, el último método, los ánimos corredores. Vemos ahí el segundo de todos los finales. Muy bien, muy bien. Los que nos acompañan, también el veterano. Y todos ellos, que hemos incluido la participación de la carrera, la pobidaria por la excelencia, el siglo XIX de las instituciones relacionadas con los clubes, las instituciones relacionadas con 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 la colaboración técnica de la deportación maratón y el patrocinio del Grupo DEA, el Grupo de Comunicación Ríalos. Vemos, todos los ramos de la presencia. El podio, por tanto, en unos minutos procederemos a la entrega de roceos, en toda la categoría diputada. Vamos a encontrar el fin de fiesta de esta carrera, con un día de los estudiantes, y el día de la primera superada. ¡Venimos, Corredores! ¡Venimos!